Hola Gina y Kiki, es muy agradable poder hablar con ustedes. Encantada de hablar contigo. Quiero comenzar contigo Gina porque me encantó tu aproximación al género de la acción. ¿Cómo explicas que esta es tu película de acción? Siento que me acerqué a él de la misma manera que me acerco a todo mi trabajo, la historia y el personaje primero. El hecho de que tenga algunas secuencias de acción geniales. Nunca nos quitó el hecho de que primero era una historia, es primero el personaje y que la acción debe influir absolutamente en el personaje, influir en la historia. Kiki, aquí estás al lado de Charlize Theron, que en este punto es uno de los grandes tesoros de la historia del cine en un film de acción, las dos pateando traseros. ¿Cómo fue esto? Fue una locura, siempre quise hacer una película de acción, así que me sentí bien poder estar en este género, pero luego estar junto a Charlize, que ha sido una parte tan instrumental de mostrar lo que las mujeres son capaces de hacer en el género. Así que solo ser capaz de estar a su lado y solo poder mirarla y aprender de ella fue increíble. Gina, quiero regresar un poco a lo que te pregunté antes porque he leído mucho de lo que se ha escrito del film y mucha gente está diciendo que porque eres mujer tienes una sensibilidad especial para tu aproximación. Yo pienso que esto es un poco incómodo porque eres una persona, una creadora y no sé si el ser mujer debe ser un aspecto a considerarse en el mundo en que vivimos hoy. ¿Qué opinas? Estoy bien con eso, absolutamente me acerqué a esta película a través de mi mirada, que es una mirada de mujer negra. Entonces las cosas que son importantes para mí, las cosas en las que quiero centrarme son específicamente para mí. Creo que un ejemplo perfecto es la escena de la pelea en el avión. Lo supe desde el principio cuando hablé con el equipo de especialistas. Nuestros personajes nunca van a tener una pelea en tacones, nuestros personajes nunca van a hacer una pelea donde su camisa se rasgó y estamos revelando algo, como no quiero centrarme en el atletismo. Y realmente poner esta mentalidad de guerrera para las mujeres en el mundo, porque ahí está absolutamente. Nos acaban de dar el permiso para aprovecharlo. Y precisamente esta es mi última pregunta para ti, Gina, porque el filme... Y precisamente esta es mi pregunta final para ti, Gina, porque la película muestra lo que enfrentamos hoy como humanos, pero también es enfática en el sentimiento de esperanza. Háblame de eso. Sí, sobre todo como artista, quiero que mis películas terminen con la esperanza, dejándolo con la audiencia. Para mí, lo que ha sido tan claro sobre esta pandemia global y lo que ha demostrado es lo conectados que realmente estamos a nivel mundial, cuando necesitamos entre todos. El hecho de que haya un grupo de guerreros de diferentes orígenes y culturas y orientaciones sexuales y géneros que se han unido orgánicamente para proteger a la humanidad. Me encanta lo que dice eso, me encanta cuando miras hacia arriba en la pantalla. Se parece el mundo que quiero ver, así que estoy muy emocionada por eso. A las dos, muchas gracias, fue maravilloso hablar con ustedes. Gracias. Cuídense. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.